Soy un pobre venadito Como no soy tan mansito No bajo al agua de día De noche poco a poquito En tus brazos vida mía Ya tengo visto el nopal Donde de cortar la tuna Ya tengo visto el nopal Donde de cortar la tuna Como soy un reformal No me gusta tener una Me gusta tener de a dos Por si se me enoja alguna Quisiera ser perla fina De tus lúcidos aretes Quisiera ser perla fina De tus lúcidos aretes Para darte muchos besos Y morderte los cachetes Quien te manda a ser bonita Que hasta a mí me comprometes Voy a ser una barata Y una gran realización Voy a ser una barata Y una gran realización Las viejitas a centavo Las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos Y las suegras de Pilón Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una niña mosca muerta Besas de ay mamá por Dios Pero salen a la puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!